¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en los mejores colegios de Chihuahua y les quiero invitar a un taller muy interesante que hay de nutrición para mejorar tu salud. El expositor es el doctor Jorge Vargas y se va a realizar el 29 de mayo a las 7 de la tarde y lo mejor, no tienes pretexto, es entrada libre. Los consejos van a ser los muy prácticos, ya saben, tenemos el tema de cómo bajar de peso, cómo desintoxicar, cómo lograr una tranquilidad emocional y que no se vea esto reflejado en la nutrición. Así de que lo que tienes que hacer, por ejemplo, es llamar al 414-3634 y al 413-3364. Hoy te vamos a dar más información acerca de este taller y que es de entrada libre. Y bueno, a mí que me encanta este tema de los niños, tenemos aquí a nuestra invitada especial, a la directora María Antonieta Ayala Pérez, ella es directora del Centro de Bachillerato Tecnológico Chihuahua. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí, gracias por acudir a nuestra invitación. Muchas gracias. Y bueno, nosotros en nuestra intención de darle voz a la página de los mejores colegios, porque esto es muy cibernético, pero lo que queremos aquí es de darle voz a directores tan preocupados como ustedes en la educación. Y a través del centro de bachillerato que tienen ustedes, pues se logra mucho esto, ¿no? Claro que sí. Tenemos lo que es el Centro de Bachillerato Tecnológico Chihuahua, Escuela de Estudios de Auxiliares en Policultura y Escuela de Policultura Chihuahua. Son tres opciones que son muy interesantes para todo tipo de edades. Ok. Y es que, bueno, les toca a ustedes trabajar con una edad en donde, bueno, son los jóvenes que están buscando su vocación y que muchas de ellas es tan importante porque tiene que ver con los niños. Pero para el público que no esté tan empapado de este tema de la puericultura, ¿qué es la puericultura? Bueno, la puericultura es el cuidado de los niños desde que nacen hasta lo que es la etapa de la adolescencia y es un cuidado integral. Se busca lo que es el cuidado emocional, psicológico, el apoyo educativo también, en lo que es lo nutrimental, lo físico. Es un cuidado completo en lo que son los niños y pues es muy importante para todas aquellas personas que quieran estar pues al pendiente de lo que es el desarrollo de un niño en todos sus aspectos. De hecho, la puericultura tiene un campo lo que es este preventivo, no es curativo, ni es tanto pedagógico, es una combinación. Ok. Y bueno, la escuela, ¿cuánto tiempo tiene aquí en Chihuahua? Sí. Bueno, tenemos pues que son tres. Entonces, Escuela de Estudios y Aciliares en Puericultura tiene 17 años, lo que es este Centro de Bachillerato Tecnológico Chihuahua tiene 12 años, vamos a cumplir. ¿Qué tal? Y la Escuela de Puericultura Chihuahua pues apenas está en reciente apertura, tenemos apenas la primer generación preparando. Ok. Y bueno, de estas especialidades que estamos mencionando, ¿cuál es la que tiene ahorita de hacer de alguna manera decirlo auge que los jóvenes están o las jóvenes están buscando? Bueno, las dos carreras manejamos tres, el nivel auxiliar. Son auxiliar en puericultura, auxiliar en enfermería pediátrica, auxiliar en educación especial y lo que es técnico en puericultura, técnico en enfermería general y también asistentes educativos. Ok. Cualquiera de las cinco, de las seis tienen la misma demanda porque siempre va a haber enfermeras que se soliciten en los hospitales al igual lo que son este, pues siempre entras allá niños, habrá puericultura. Sí. Y obviamente pues ahorita es muy importante la atención a los niños especiales en lo que es la carrera de auxiliar en educación especial. Entonces son carreras que son muy flexibles para trabajar en cualquiera de estas áreas y que son muy importantes, sobre todo son de servicio. Entonces nuestros alumnos deben tener, los que aspiran a hacer, precisamente una actitud muy alta de servicio a la comunidad. Ok. Bueno, ahorita estamos platicando eso precisamente del servicio, pero ¿qué pasa si algún joven que está cursando esto, pero en el área de pediatría, por ejemplo, auxiliar en enfermería pediátrica, si sobre el tiempo evoluciona ese servicio, ese amor hacia su prójimo y quiere llevar ese servicio a los adultos? ¿Se puede? Sí. Lo que pasa es que nuestra formación de auxiliar en enfermería pediátrica no significa que nada más pueda atender a los niños, también puede atender a adulto mayor y puede atender a lo que es a paciente adulto. Sí. Su enfoque es hacia la pediatría, pero no precisamente, quiere decir que nada más en ese campo se aboque. Ok. Y la manera en que llevan el plan educativo, me refiero por ejemplo a horarios, ¿es el tradicional escolarizado o tienen horarios flexibles para aquellos que estén trabajando? ¿Cómo es que se administra el horario aquí en la escuela? Bueno, lo que es el horario es escolarizado entre semana y para las personas que trabajan tenemos diplomados los fines de semana, lo que es el sábado de 8 a 2. El escolarizado, el horario es de 8 a, dependiendo de la carrera, ¿verdad? Los auxiliares están de 8 a 12 a 45 o en la tarde de 2 y media a 7 y cuarto. Lo que son los de bachillerato, pues ellos sí tienen un horario más extenso porque llevan su carrera con su bachillerato, ellos siempre estarían en la mañana de las 8 a las 2 y media aproximadamente y hoy en las tardes de 2 y media a 7 y cuarto. Ok. Esos son los horarios. Por ejemplo, ahora con el tema de los sábados. En esta vida tan ajetreada, en donde muchas veces tienen más de dos o tres actividades, pero tienen todavía esa inquietud de estar estudiando. El sábado, ¿qué es lo que podemos esperar con los sábados? ¿Cuándo se abren inscripciones? ¿Cómo son los horarios? Los sábados, el horario es de 8 a 12. Son diplomados, son el día 17 de agosto que inician los diplomados. Los diplomados que manejamos son enfermería, no, perdón, son puericultura, lo que es educación especial, fisioterapia. También tenemos lo que es el deporte y el manejo de las emociones, primeros auxilios. Algunos de ellos los abrimos de manera muy regular. Ok. Y algunos de ellos pues a solicitud del grupo, o sea, dependiendo del grupo pues es como vamos abriendo lo que son estos diplomados también. Ok. Entonces también tienen fisioterapia, por ejemplo. Sí. Ok. Y esa es parte de las carreras que se están ahorita demandando. O sea, qué bueno que estén a la vanguardia de lo que el público o lo que el mercado está pidiendo en educación. Gracias. Este, bueno, hablando por ejemplo de la educación, el asistente educativo, ¿cuál es su labor? ¿Qué pasa en la capacitación de este asistente educativo y cómo podemos esperar este desarrollo ya en el ámbito laboral? Bueno, el asistente educativo está enfocado a las personas que ya están trabajando. Ok. Dentro del área de guardería o como asistente en preescolar o asistente en primaria. Ok. Entonces, es una capacitación que es muy intensiva. Tiene una duración de seis meses y también lleva lo que son las prácticas. Es por módulos y pues como es tan corto el tiempo, pues como les digo es muy intensivo. Y las oportunidades que tienen, pues las que están ya trabajando es a tener una mejor compensación económica porque muchas veces en algunas instituciones pues les piden que tengan cierta preparación, aunque a veces no tienen el tiempo y por eso es tan importante. Se preparan en módulos de guardería, de preescolar y de lo que es primaria. Ok. Y por ejemplo, el asistente educativo, si se puede, ¿en qué áreas ya tenemos trabajando asistentes de aquí del centro de bachillerato? Bueno, tenemos ahorita en lo que son áreas de guardería, más que nada es el área más enfocada en donde están. Las puericultistas que serían a nivel auxiliar y las puericultistas a nivel técnico están en otras áreas además. Tenemos algunas auxiliares de puericultura que están asistiendo a lo que es el preescolar, apoyo a la maestra de preescolar, apoyo a la maestra de primaria también. Y algunas en el nivel técnico de puericultura están como encargadas de sala o como también directoras. Ok. Y ellas se pueden desempeñar tanto en las escuelas privadas como en las estatales públicas. No tienen ningún problema porque estamos incorporados a la SEP. Entonces, pues esa es una gran ventaja incluso cuando ha habido oportunidades en CEMDIS o en Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua. Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. Ok. Sí. Por ejemplo, a veces ellos nos piden, oigan, pues este es el certificado, díganos si está es verdeado, no es verdad, vamos a ratificarlo. Y pues ya entonces es cuando abren las oportunidades para las chicas también de que estén trabajando, por ejemplo, en un CEMDIS, por ejemplo, en un EFDIS, por ejemplo, en una guardería particular también. Bueno, los CEMDIS y los EFDIS son así como más bien de gobierno, y lo que son las guarderías particulares, pues ya serían también. Incluso ellas mismas han llegado a poner su guardería por medio de distancias de eso. Y es que, bueno, los papás que nos están ahorita sintonizando tal vez estén un poco preocupados acerca de la carrera que van a elegir los jóvenes. ¿Por qué? Porque dicen, tendrá trabajo, estará bien pagado, bien remunerado, y pues lo que nosotros alcanzamos a percibir en este medio educativo es que siempre está en constante demanda cualquiera de las carreras técnicas que está aquí platicando la directora. Yo lo que logro percibir es eso, que incluso a través de las solicitudes que recibimos en los mejores colegios de Chihuahua, de que hay escuelas que solicitan este tipo de personal, o sea, creo que los padres no tienen de qué preocuparse, y los jóvenes tampoco, al menos por trabajo, yo creo que hay bastante, ¿no? Sí, incluso tenemos estudiantes que vienen de Estados Unidos, se preparan aquí y se devuelven a trabajar allá. Para no variar, ¿verdad? Que vienen y se capacitan aquí. Pero sí, sí hemos tenido esas experiencias, incluso hemos tenido experiencia de otros estados también que han venido a capacitarse aquí con nosotros a Chihuahua, y pues regresan muchas veces a su lugar de origen ya con su capacitación, ya sea a nivel técnico o auxiliar. Ok, bueno, yo ahorita estaba hablando yo de jóvenes, pero también los adultos pueden entonces tener acceso a estas carreras técnicas, ¿hay algún límite de edad? No tenemos límite de edad, pueden estar desde que salen de la secundaria, hemos tenido licenciadas, ingenieros, hemos tenido de todos los niveles, educativos también, y la edad tampoco importa, porque incluso una vez llegamos a tener una alumna de más de 70 años. Ah, qué bonito. Sí, muy bonito, es que no importa, cuando uno se quiere superar, pues realmente la edad tampoco es un impedimento. Sí, es que eso no tiene, ahora sí que no tiene edad, es el amor al prójimo, y eso no tiene edad. Sí, así es. ¿Cómo podemos contactarlos? ¿Cómo podemos informarnos más acerca de este centro? Bueno, pueden hablar a nuestros teléfonos, sería el 4-20-19-01, el 4-92-2306, también pueden visitar nuestra página que es www.cevetech.com o también www.edad.com.mx y pues estamos en la colonia Dali. Sí, muy importante la ubicación, porque además de todo es el único plantel, es en la calle 30, número 5008 en la colonia Dali, es el único plantel, muy bonito, ya lo hemos visitado aquí en los mejores colegios, muy bonito, muy seguro, muy profesionales todos, yo sé que les va a interesar mucho esta escuela una vez que tengan la oportunidad de visitarlo. Como nos dice la directora y como siempre lo decimos aquí en los mejores colegios, a través de nuestras páginas de internet, muy cibernéticos, ustedes pueden tener mucha información, pero no hay como que vayan a conocer las instalaciones, hagan una cita con ellos y yo sé que van a terminar encantados con todo el plan educativo y cómo se visiona el plan laboral para todos estos egresados, así que no van a ser egresados desempleados, van a, seguramente saldrán con más opciones de cómo laborar y cómo llevar una prosperidad a sus casas. Pues también quiero agregar que no solamente nos preocupamos por su formación académica, sino que también estamos muy al pendiente de su formación como personas, incluso en esta semana estamos llevando a cabo lo que es la semana de la salud emocional con nuestros alumnos, precisamente para trabajar con algunos aspectos que ellos tienen problemáticas con el manejo de conflictos, de sus emociones, valores, son actividades que nosotros hacemos también con mucho gusto para tener un mejor trabajo con nuestros alumnos. Sí, qué bonito, es que es muy bonita la labor que llevan ustedes y los quiero felicitar. Muchas gracias. ¿Algo más que decían agregar antes de que vayamos a un cuarto? Pues que se decidan, no tenemos examen de admisión porque obviamente las personas que vienen con nosotros son personas que tienen un alto espíritu de servicio, que realmente les gustan las carreras porque es difícil, aunque mucha gente cree que es muy fácil trabajar con un niño, no, es muy complicado y tiene que tener suficientes conocimientos para poder manejarlo adecuadamente, igual un enfermero no es cualquier cosa, tiene que tener una formación ética y de un alto servicio, entonces por ese motivo nosotros no hacemos examen de admisión. Sí, porque es que de verdad nos platica aquí de cómo algunas personas trivializan que el trabajar con niños es bien fácil y no, 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 no. No, todo tiene esta una vocación, cada quien tiene su perfil, pero sobre todo esto es el amor y el amor a dar el servicio también, o sea, hacia el prójimo. Yo sé que aquí estamos hablando tal vez de trabajar con niños o trabajar en enfermería desde niños hasta adultos, pero todo esto radica en el amor y pues en las ganas de dar el servicio a la comunidad. Muchas gracias por haber estado aquí, espero que no sea la última vez que estén aquí con nosotros y que nos platiquen qué más andan haciendo porque yo sé que es una escuela que siempre anda muy activa. Así es, siempre nos preocupamos por participar en la comunidad, por hacer actividades, incluso pues ahorita nuestros alumnos ya van a terminar sus prácticas en lo que son hospitales y en lo que son guarderías también porque también llevan prácticas y pues nos sentimos muy orgullosos de nuestros chicos. A veces dicen, ay, es que nos jalan las orejas, pero se trata de que ellos salgan adelante. Sí, por algo les jalan las orejas. Y salgan bien. Sí. Sí, sobre todo a nosotros nos interesa que sean unos seres humanos integrales y que sean coherentes con lo que están haciendo. Muchas gracias, qué bonita labor la de ustedes. Gracias. Y bueno, nos vamos a despedir a un corte comercial y ahorita regresamos con más de los mejores colegios de Chihuahua. Gracias. 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 Gracias.